Luego de ser oficial que se una a la familia de Bobo, Pedro Fernández anunció el lanzamiento de su nueva gira Te Doy la Vida Tour. Llena de esperanza y de ilusión que el público lo disfrute conmigo, que el público lo viva, que lo goce, porque al final está hecho para eso, para que el público lo disfrute. Te Doy la Vida es darle la vida al público, es darle la vida a mi carrera, es darle la vida a mis proyectos, es darle la vida a mi convicción, a lo que más amo hacer, que es cantar. Y pues va a ser un tour que espero que el público disfrute mucho con nosotros, vamos a trabajar muy fuerte en cuanto al espectáculo, como producción, a lo que queremos presentarle al público. Te Doy la Vida Tour llegará el próximo 2 de septiembre a la Arena Ciudad de México, el 8 a la Arena Monterrey, el 9 en el Auditorio GNP en Puebla, el 13 de octubre al Auditorio José Fortir de Domínguez en Querétaro y el 14 de octubre al Palenque de Longo, Guanajuato. Siempre he pensado y seguiré pensando que el compromiso más grande que tengo es presentarme de la mejor manera, de tal forma que ahora con este tour vamos a hacer lo mejor posible en todo nuestro trabajo, aunque siempre lo hacemos, ahora lo vamos a hacer todavía mucho mejor porque ese es el compromiso, ser mejores todos los días. En conferencia de prensa y ante medios nacionales e internacionales, Bobo otorgó a Pedro Fernández un reconocimiento por más de 25 millones de discos vendidos. Muchas felicidades, enhorabuena, eso es nada más el principio, felicidades, gracias por estar aquí con nosotros. Vaya forma de empezar, de emocionar, muchas gracias, gracias a Bobo, gracias a Yaka Ari, gracias a Sonia, gracias a todo el equipo, a todos los que colaboran en Bobo. Realmente estoy muy agradecido, muchísimas gracias. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte cariño. Realmente no sabía, no lo sabía, me preguntaron hace un momento cuántos millones de discos vendidos, yo le digo, no sé, la verdad es que no lo, no tenía la menor idea, es un, realmente es un motivo para agradecerle tanto al público que me ha querido por tantos años y que me ha regalado esta, esta maravillosa noticia o, bueno, a lo largo de los años, por supuesto, el que siempre estén comprando mis discos y que sigan mi carrera siempre va a ser un privilegio y un agradecimiento de corazón. Gracias también a ustedes, porque ustedes son cómplices de todo esto, han seguido mi carrera y a través de ustedes le he podido presentar al público y hablar al público de lo que cada disco estamos proponiendo y cada proyecto, de manera que agradezco también a todos los medios, muchas gracias. Con 45 años de trayectoria, Pedro Fernández afina los últimos detalles del que será su nuevo álbum. El álbum nuevo, que es un álbum que yo creo que es hermoso, pero bueno, pues al final sabemos siempre que es una moneda al aire y que el público es quien finalmente decide el rumbo y el futuro de un proyecto y yo espero que este sea súper exitoso. Quiero decir que es un disco que es inédito, que trae un par de canciones que son covers, pero todo el porcentaje mayor de este contenido es inédito, son canciones hermosas, son canciones muy bonitas, están producidas con mucho cariño, con mucha dedicación. Yo tratando de cantar mejor de lo que siempre he cantado.